Hay momentos que lo describen todo, que se convierten en síntesis perfecta, en metáfora. Y en este caso, la situación, lamentablemente, provoca una inevitable vergüenza ajena. En estos días, el presidente de la nación parece creer, envalentonado, que estrenar su ímpetu crítico con su vicepresidenta es haber asumido en el poder, que como cuando dio vuelta de campana en todo lo que pensaba y apareció abrazado con ella después de ser su más acérrimo atacante, las cosas pueden arreglarse a los volantazos, diciendo lo contrario y ya. Si ya su credibilidad estaba diezmada por sus propias contradicciones, ahora además todo parece muy poco serio. Quizás este viaje inútil, para escapar de las malas noticias o de alguna trampa de sus socios, termina por darnos perspectiva del verdadero drama del poder, donde además de una escandalosa frivolidad, hay una permanente subestimación de todos nosotros, que no tenemos otra que asistir al patético espectáculo. Qué vergüenza, en los escenarios del mundo, donde aún prevalecen protocolos, cierto sentido común, todo se nota mucho más. Acá, en Argentina, con un buen coro de obsecuentes, cualquiera niega hasta la ley de la gravedad y todos lo aplauden, qué bien, mirá, es un estadista, pero afuera la cosa cambia y todo queda al desnudo, ¿no? Pero vamos a una cuestión más simple sobre la mera comunicación humana. Si a uno le cuentan un chiste, uno se ríe. Si a uno le cuentan una desgracia, al menos desde la gestualidad, uno se acongoja, por lo menos para empatizar. Si uno se entera de una buena noticia, se congratula, festeja, dice que bien. Si a uno le preguntan su nombre, uno no dice su apellido, dice su nombre. Si le preguntan a otro, uno no contesta, deja que conteste el otro. Si la pregunta es sobre sospechas de corrupción y uno es presidente, para empezar, no se mata de risa, ¿verdad? Bueno, no es tan simple. Alberto Fernández se mató de risa ante una pregunta de este tipo de una periodista extranjera. Se mató de risa ante una pregunta sobre sospechas de uso indebido de recursos del Estado, que encima no iba dirigida a él, sino al canciller alemán. Pero repasemos, ya lo van a escuchar, repasemos. La periodista Jenny Pérez, a su turno de preguntar, hizo dos consultas. Una, porque era una sola pregunta la que tenía, un solo momento de preguntar, una al mandatario argentino y otra a su par alemán. Las formuló una tras otra para aprovechar su momento en la ronda. Y la segunda pregunta iba dirigida al canciller Olaf Scholz y se refería a las críticas a su ministra de defensa, la ministra de defensa alemana, por haber usado el helicóptero oficial para viajar con su hijo. La verdad es difícil encontrar, yo se lo juro, es difícil encontrarle una explicación a que el mandatario argentino no haya comprendido que la mujer de prensa se refería al uso de los recursos públicos por el tono y por la temática, como lo pregunta. Lo cierto es que a Alberto Fernández se le ríe en la cara, además de decirle que le parecía asombrosa la pregunta, literalmente. Y una pregunta de Política Interior, su ministra de defensa, Cristian Lambre, está siendo criticada por haber tomado el helicóptero con su hijo. ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de defensa ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta, me impresiona. Sí, eso dijo el presidente, asombrosa esa pregunta, me impresiona y siguió riéndose. Esperen, eh. En ese momento, el único asombro era el que asaltaba a todos los presentes por la burla desembosada del presidente argentino que al mismo tiempo que la ejecutaba no parecía, o mejor dicho, parecía no registrar su desubicación para profundizarla aún más. Tan gracioso le pareció todo al presidente argentino que también decidió burlarse de su par alemán que tenía que contestar esa pregunta, que era una pregunta muy incómoda. Bueno, Alberto Fernández decidió casi burlarse, vaya a saber por qué, así. Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero... Pero me hubiera gustado. Y claro, la periodista le dice, ¿pero qué a usted le gustó la pregunta? Parece un chiste todo. Y ahí, cuando ya se había pasado el límite de lo comprensible, se sumó lo payasesco, porque daba gracia por un momento. Porque después de matarse de risa, fíjense lo que pasa ahora, el presidente argentino había olvidado la pregunta y se ofrecía al mismo tiempo a contestarla, aunque no era para él. La escena podría caber perfectamente en el guión de un comediante de clase B. Escuchen. Si tengo que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera. ¿Verdad? Sí. Se le matan de risa al presidente argentino. Si uno se despega por un momento de la vergüenza que da ver y escuchar esta secuencia y saber que ese señor nos representa, hasta puede descomponerse de la risa, porque la escena es muy graciosa. Pero si solo repasamos ciertos desaguisados diarios, podemos coincidir en que hace tiempo que nos gobierna el ridículo. Ese mismo señor declaró hace unos dos meses la guerra a la inflación, banalizando una guerra real y prometiendo humo, porque hoy, hoy, se conoce otro índice de precios y ya sabemos que marcará que aquella guerra berreta está perdida. Ese mismo señor fue a rendirle pleitesía y servilismo a Vladimir Putin en otra gira inexplicable en medio de su necesidad de lograr el apoyo con Estados Unidos para el acuerdo con el Fondo y en momentos en que ya era claro que se venía una invasión. En esa instancia, no solo no se le ocurrió pedir por una salida pacífica, sino que ofreció a Argentina como una novia para el villano, dejando al país en una posición casi de paria. Eran tiempos no lejanos en que cualquier barbaridad se justificaba para intentar dejar contenta a Cristina, a la que ahora critica desde lejos. Es muy difícil saber quién es Alberto Fernández. Veremos cuánto y cómo sostiene lo que viene diciendo en las últimas 24 horas, porque realmente no lo sabemos. No sabemos quién es el presidente. Pero, a ver, hay risas que se producen ante lo chistoso, ante lo gracioso. Otras risas que se producen por perturbación. Otras risas que se mezclan con la vergüenza. Hay situaciones rarísimas en que la gente se ríe en el teatro. Los directores de teatro explican que hay escenas en que los espectadores no soportan el drama que está marcando la ficción. Y lo que les pasa es que les da por reírse. Porque buscan escapar de la historia que están viendo en el escenario y que los angustia. Y nadie entiende. Pero como si mataron a alguien en el escenario, este se rió. Ahora, es muy difícil categorizar este momento, que ahora se los voy a pasar completo, en que el presidente argentino se convierte en el asme reír de una audiencia global. Escúchenlo entero. Y una pregunta de Política del Interior. Su ministra de Defensa, Cristian Lambrecht, está siendo criticado por haber tomado el helicóptero con su hijo. ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta. Me impresiona. Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero... Pero me hubiera gustado. Si tengo que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera. ¿Qué le habrá parecido gracioso al presidente? ¿Habrá pensado, mirá qué gilada preguntan estos que no saben que a Cristina le mandábamos los diarios en el tango? ¿Habrá pensado, mirá qué gilada preguntan estos que no saben que cuando encerré a todos por la cuarentena yo hacía fiestas en Olivos? ¿Habrá pensado, mirá qué giladas preguntan estos que no saben que allá en Argentina los funcionarios tenemos tantos privilegios con lo público que lo consideramos propio, aunque sean las mismísimas vacunas? Vaya a saber qué habrá pensado Alberto que le dio tanta gracia. Ojalá no haya entendido. Ojalá tenga alguna explicación para que baje la dosis de bochorno que nos da a los argentinos. En el mientras tanto, la periodista que le realizó estas preguntas se suma a la lista de destratos a periodistas que por supuesto excede lo personal cuando se trata de un trabajador de prensa, porque si a uno le falta el respeto al reportero también le está faltando el respeto al público y claramente también a la libertad de prensa. ¿Será que el presidente argentino viene desacostumbrado a las conferencias de prensa porque acá las esquiva y menos acostumbrado a las preguntas incómodas que los entrevistadores amigos que suele elegir ciertamente nunca le harían? Y claro que no da gracia. Ahora, qué triste que derriza el presidente de los argentinos. Hace tiempo que la tragedia y la farsa chapotean en el barro, en el escenario político, ante todos nosotros.